7 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 Así que vete, llegamos tranquilos animal, soy como un puto pete pa ti te voy a examinar a ver si tienes problemas de la psiqui, como aquí, en la L.I. estamos locos del coco, como el cypher tenemos el estilo bulles, no le hacemos el flow de calle, tu el linares cuando the fuck is the ring, tenemos el estilo y la che, representamos el 70 aquí, se ve su tie, como lo ves esto de calle, esto lo hacemos tranquilo mi compa, vengo con el SD, estamos freestaleando, haciendo la buena mierda sin tornar tenemos el PC pegado, el DT que está inyectado, ah, que está inyectado siempre tocao, siempre el atleta nunca ha nombrado, es para todos ellos que querían competir un poco, lo hacemos de bueno entregamos el flow, que es tan más que los go, lo dicen por ahí, lo dicen por acá, se pone frita del 70 por aquí, dicen por allá el SBT in the squad ya lo sabes cabrones lo que se viene esa es la puta cuadra, 1 men 2 el SD, introspectro casa afro latino, la casa trabajando siempre los goles dicen, cantan hablando mucho aquí les callamos las putas palabras nos cuidamos aquí, nos pidimos a cada cadabra viejo ya nos sale bien hijo de perra, ahí nos vemos